...importantes en la historia de este país y que ayer, por eso, se hace emblemático y simbólico su declaración ante este punto. Así es, vamos a pasar ahora a la portada del diario Centroamérica del siglo XXI. Y en el siglo XXI también se reseña acerca del caso de genocidio en contra del general retirado Efraín Ríos Monti. Su declaración, su señoría me declaro inocente. Nunca tuve la intención ni el propósito de destruir una etnia nacional. Juestes permiten declaraciones en una sala abarrotada que permaneció en silencio. Hoy termina fase de conclusiones y el tribunal podría dictar sentencia. Aquí ponen también dos frases dentro de la portada. Yo no era comandante de compañía, yo no era jefe de batallón, yo no era comandante de zona, yo era un jefe de estado. Me presenté voluntariamente porque no quería que me llamaran genocida. Nunca he sido genocida. Por otra parte, vemos que el diario nacional lo que nos presenta es gobierno de ruga estado de sitio. A lo que se le da el titular es a esta situación que ya estaba también causando mucho conflicto en toda la agenda nacional. debido a las distintas situaciones que se tomaba por ilegal porque el Congreso de la República no lo ratificó, etc. Entonces, el presidente Otto Pérez Molina indica que ya se cumplieron objetivos de seguridad y ahora decreta estado de prevención en los mismos municipios durante 15 días. La imagen de la portada lo que nos muestra, la casita de los mil días en la plaza de la Constitución, el titular de la CESAN, Luis Monterroso y la vicepresidenta Roxana Valdetti y el presidente Otto Pérez Molina al observar el funcionamiento de una estufa ahorradora en una casita de los mil días. Próvidamente, Mario, yo quiero que pasemos a la página 2 y 3 y solo quiero, si podemos enfocar, esta parte de acá del diario. Aquí también retoman varias frases que dijo el general retirado Efraín Ríos Montero durante la declaración de ayer. Nunca lo hice y de todo lo que han dicho no ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación. La maldición que ha tenido Guatemala es la confrontación entre hermanos y eso lo debemos a la URNG. Nunca autoricé, firmé, propuse ni ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Me declaro inocente, nunca he tenido la intención ni el propósito de destruir o atentar contra una etnia. Me presenté voluntariamente ante el MP porque no quería que me llamaran genocida, nunca he sido genocida. Llora sangre, da angustia, dolor, es una pena lo que ocurrió y ahora yo tengo que pagar por el delito. Vemos distintas frases, vemos distintos momentos de la declaración, como inició en un tono bastante lento y bastante bajo y como fue surgiendo la energía y su declaración enérgicamente, como tú mencionabas, que es lo que se ha conocido del general retirado Efraín Ríos Montero a lo largo de la declaración. Pero algo que yo quisiera enfatizar, porque todos los guatemaltecos hemos visto que este juicio ha sido, aparte de ser enigmático y que está seguido a nivel internacional, también vimos que se dio una situación, un amparo donde participó la jueza Carol Patricia Flores. Pues bueno, aquí se hace una reseña. Juzgado también convoca para este día. Jueza Flores suspendió audiencia de ayer. Para este viernes, la jueza Carol Patricia Flores convocó a las partes involucradas en el debate por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, por el fin de darle cumplimiento al amparo provisional otorgado al Ministerio Público. Flores no le pudo dar cumplimiento a la orden por la Corte de Constitucionalidad ayer, ya que el Ministerio Público se excusó vía telefónica que se encontraba en la fase de conclusiones que desarrollaba el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A en la sala de visas de la Corte Suprema de Justicia. Por ese mismo caso, la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente a la Fiscalía y ordenó la resolución emitida el pasado 18 de abril, en la que retrocede y suspende el proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez hasta noviembre de 2011, cuando los señalados estaban en proceso de ser investigados. La cita en el juzgado es a las 8.30 horas, antes de ello las partes deben acudir al Tribunal en la Corte Suprema de Justicia para finalizar la etapa de conclusiones a las 8 horas. Entonces vemos aquí que surge nuevamente la jueza Carol Patricia Flores, el amparo provisional. Vamos a ver qué acontecerá porque la cita es también para este viernes y se espera también, es muy probable que para este viernes se esté realizando la sentencia en el juicio por genocidio en contra del general retirado Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. Así que pudiese ser hoy un día donde haya una sentencia, recordemos también que esta sentencia es apelable, sea cual sea el fallo del tribunal. Vamos a cambiar de tema y hablamos de que deroga estado de sitio, página 4, diario Prensa Libre. Prevención rige en cuatro municipios del país, medidas impuestas durante 15 días en Jalapa, Matacas, Cuencla, Casillas y San Rafael Las Flores. Recordemos que durante el estado de prevención se restringen algunos derechos, dice esta nota. Queda limitado el derecho de huelga, en especial cuando interfiera con los servicios públicos o pueda vulnerar su prestación. Están limitadas las manifestaciones que puedan atentar contra la prestación de los servicios públicos. Queda limitada la portación de armas. Este derecho solo es válido para las fuerzas de seguridad y queda prohibido el derecho de estacionarse en áreas que obstruyan los servicios públicos. Esto se da exactamente a una semana del estado de sitio que decretara el gobierno. Recordemos que para algunos ya este estado de sitio era ilegal porque el Congreso de la República al final no dio una respuesta. Simplemente el decreto se pasó a la Comisión de Gobernación. Para otros dicen que no, un tema bastante complicado ilegalmente de esas lagunas que tiene por abundante el andamiaje jurídico guatemalteco que no especifica claramente a quienes dicen que la ley de orden público está vigente, a quienes dicen que no. En fin, en medio de todo esto el gobierno pues decide cambiar el estatus estado de sitio a estado de prevención. Pero miren, paralelo a esto, Santa Cruz-Varillas, recordemos que en Santa Cruz-Varillas fue el primer lugar donde se aplica el estado de excepción por este problema de enfrentamientos entre Hidro Santa Cruz, la hidroeléctrica y pobladores de ese municipio de Huehuetenango. Guayer vuelve a acaparar la tensión Santa Cruz-Varillas-Turba, destruye sede policial en Varillas, liberada capturado por la policía. Cuatro detectives de la PNC fueron retenidos por inconfortes. La subestación policial de Varillas-Varillas-Vuehuetenango fue destrozada e incendiada por una turba que logró la liberación de una persona que había sido detenida en cumplimiento de una orden en su contra. La tensión en la región se originó cuando agente de la sección de capturas de la División Especializada en Investigaciones Criminales detuvo a Maynor Manuel López Barrios de 45 años. La orden de aprehensión contra López Barrios fue girada por un juzgado por coacción, amenazas, atentado, investigación, adilinquir y reuniones y manifestaciones ilícitas. Así que vuelve la tensión a este lugar al tiempo que vemos también la tensión quizá ya un poco más menguada en el tema de San Rafael, las flores y estos municipios que hace una semana pues amanecían bajo estado de siglo. Así es, pasamos ahora a la página 6 de siglo XXI donde hay dos notas que usted no puede dejar de leer. La primera vez surge conflicto por captura de dirigente, la captura de Maynor Manuel López de 43 años, uno de los opositores a la construcción de la hidroeléctrica Santa Cruz en Santa Cruz Barrios, Huehuetenango. Desató el enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil que dejó a cinco personas heridas y varios intoxicados por los gases lacrimógenos. Los incidentes se iniciaron a las 7 de la mañana cuando López se dirigía al campamento de residencia que se ubica en la entrada de la hidroeléctrica. Sin embargo, al final del día vecinos de otros municipios liberaron a Líder en San Mateo y Tatán. Le dejamos esta nota, si usted tiene oportunidad de leerla y me gustaría enlazar a lo que hemos estado hablando, a las declaraciones, etc. El juicio por genocidio en contra del general retirado Efraín Ríos Montt y como él enfatizaba que una de las abominaciones más grandes que ha acontecido en el país ha sido la guerra interna. Vemos ahora que algo que podemos ligar a esta situación y algo que los guatemaltecos seguimos sufriendo todos los días localizan restos de víctimas de la guerra. Los restos de al menos 20 víctimas del conflicto armado interno fueron encontrados en 5 exhumaciones realizadas en Huehuetenango como parte de la dignificación a las víctimas del conflicto armado interno. Se espera que en los próximos meses se aceptúen más acciones, informó Vicente Méndez, quien pertenece a la asociación Oxlajú-Aqpop de líderes religiosos mayas. Las excavaciones se iniciaron el 27 de abril en los municipios de Chiantla, Jacaltenango, Santa Ana Huista y Mentón, donde se tenían previstos encontrar los restos de al menos 59 personas. Vemos como Guatemala sigue siendo víctima de esta guerra interna que duró tanto tiempo, como tantas familias siguen buscando a sus familiares desaparecidos, etc. Vemos también como a nivel internacional tenemos los ojos puestos también por una situación similar que también se vivió a lo largo del conflicto armado interno por las declaraciones de Chain Ríos Mons, etc. Entonces le dejamos esto sobre la mesa que se tiene la oportunidad de ampliar esta información. Bueno, concluimos así esta revisión de diarios y los invitamos a que sigan en sintonía. Ya dentro de pocos minutos iniciamos Noticias a las 7. Chau me down.